El pasado 4 de abril, desde el municipio de Sabana de Torres, el Club Deportivo San Carlos participó en un intercambio con el Club Olímpic en territorio sabanense desde las categorías Sub-7 y Sub-9. Este evento deportivo contó con la mejor participación de los niños integrantes del Club San Carlos, que partido tras partido demostraron su calidad de juego y la contundencia que tienen al momento de jugar a la pelota. Felicitamos al Club San Carlos por su participación en este intercambio deportivo, que sin duda funciona como experiencia deportiva para estos jóvenes, aportando integralmente en el crecimiento del juego del club y de estos jóvenes deportistas.